Bueno, Erbite finalmente pidió una semana más de licencia porque Boca vuelve a los trabajos el próximo día martes. Erbite le queda un año más de contrato con Boca. Entonces Boca le da este espacio, esta semana más, para ver si consigue un club y si no va a tener que volver sí o sí a los entrenamientos con el equipo. ¿Cómo juega un jugador que ya manifestó que quiere irse y que tuvo charlas con otros presidentes? Por eso los dirigentes le dan la posibilidad de que antes de quedarse de justos que se busque otro club que se va. Pero no lo va a regalar. Una cosa que hay que aclarar es que Mancilla Jiménez era un jugador representado por Mauro Bianchi y a quien Mauro Bianchi llevó de tigre a Boca cuando Carlos Bianchi era manager y el técnico era Basile. Así es. Creo estar en lo cierto. Ahora la pregunta es... ¿Volvimos al cabaret, Elio? ¿O nunca se fue? ¿O siempre pasa algo? ¿Cómo es esto? No, yo quería referirme mínimamente porque hay que ir al corte al tema de lo legal o no legal. Es un tema que tiene que ver con otra cosa que hay que decirle a Mauro Bianchi. Con la ética. Es decir, en otro ámbito se podría denominar tráfico de influencias. Digamos, es el hijo del entrenador. Es decir, él debiera saber que ni siquiera puede decirle, pa, mojando la media luna, pa, vos sabés que tengo libre a... ¿A vos qué te parece? Tengo a Ribair de un lado y a algo del otro, pero justo a Ribair lo traen dos amigos míos que conozco y que además funcionan de hecho como socios. Alguien debiera decirle esto, ¿no? Puede ser que no se dé cuenta y que aplique la doctrina sola. El mercado de pases cuando Boca va a buscar a Gago y cuando lo va a buscar a Vélez eran diferentes. Sí. Cuando Boca va a buscar a Gago, tenía que darse la tala del nuevo en Chino. Es cierto, Nacho, Nacho, pero las incorporaciones fueron Ribair y Chiqui Pérez, los dos representados por... Nacho, la discusión es otra. Nadie duda de la moral ni la honorabilidad de Bianchi. Sí, sí, obvio. Porque de verdad, Bianchi no es que se lleva un peso de nada, no se lleva nada. El tema acá es que por ahí, por darle una mano al pibe, el pibe le hace traer a un jugador, lo hace trabajar. Y yo creo que éticamente se da de cabeza. Puede ser. Es un problema ético, más allá de Gago, de Ribair. Es un problema ético. Puede ser. Lo dijimos en el programa, en esa misma nota, se lo dijimos a él. Bueno, vamos a la pausa, nos queda más por hablar. Vale. ¿Eh? Tenemos más. Pausa cortita y volvemos. ¡Gracias!